Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Far Cry 3 Continuamos con la serie de misiones principales Que lo último que habíamos hecho era... Este, este campamento... Míralo Lo que hacéis pasando por aquí, que este es nuestro territorio, chalao Mira, se han parado Uy, están yendo marcha para atrás Vale, ya nos hemos cargado a los dos primeros, vale Bueno, vamos a continuar bien, vale Nos vamos, vamos a seguir con las misiones principales Y tenemos que seguir hablando con... Vale, con 4, no he dicho 2, eran 4, vale Vamos a continuar con la serie principal de las misiones Y tenemos que volver a hablar con Back en la otra punta del mapa En concreto en el norte, vale Entonces vámonos por allí, vamos a irnos lo más cerca posible A una... A un viaje rápido Porque la otra idea, la otra idea sería A lo mejor acercarnos aquí primero a la chatarrería Para liberar este puesto Pero no, no, nos vamos a acercar aquí, como habíamos dicho A este puesto Nos vamos con el coche hasta aquí Hablamos con Back, hacemos la misión Y luego intentaremos limpiar un par de... Un par de esos sitios, vale Venga, pues nos vamos... Nos vamos rápidamente a los lugares Recargamos munición No creo que hayamos gastado mucho Algo habré gastado, ¿no? Ah, da igual Suficiente Suficiente, sí Venga Ah, wow Pero si este es... Si este es el primer campamento que liberamos Tras, que recuerdo, macho A ver Misión Al pozo ese Aquí tenemos un coche Y qué coche Venga, chicos A ver Cogemos por aquí Por aquí mismo Venga, va Estamos yendo bien, ¿no? Sí, sí Sí, sí Tiene pinta de que estamos yendo bien Espérate, que aquí hay una desviación Y no sé cuál es el camino Sí, seguimos Seguimos rectos por el camino Por el camino gordo Y luego a la primera, a la derecha Vale, perfecto Ya Es por aquí Dicen que por aquí hay un camino Que a este Por aquí tengo que ir para ver a Vaca Estábamos Estábamos hablándolo, tío De que aquí en esta isla, tío A cada cual está más Está más Está más zumbado, ¿no? Porque mira El primero, el Vash Bueno, es el que se lleva la palma, ¿no? Desde el principio Pero es que luego El tío ese La gente le hacía ahí Encubierto Que no sirve para nada Hemos llegado Ese que también Que tiene un chiringuito Montado debajo de su cabaña Y luego este Ahí tomando al solecillo Y con una amenaza Con una prepotencia Que te cagas, tío Que ganas de pegarle un tiro, ¿eh? La brújula dice que baje la colina ¿Qué? ¿No saludas? Ah, qué mal Clase de historia La tumba de Lincoln La leyenda dice Que este tipo Se puso en plan faraónico Hizo que se la construyeran Antes de que llegara Senki Yuntiera a su imperio Nadie sabía dónde estaba Pero Yo diría que Está por aquí Buen viaje, socio Ah ¿Qué, qué? Ah ¿Pero que hay que tirarse por aquí? Consigue llegar A la tumba Amigo Oye Amigo Amigo, ¿no? De verdad De verdad Pretenden que me tire por ahí ¿No? Sí Sí, sí, sí ¿Y cómo vamos de piedrecillas Por aquí abajo? Vamos Que me voy a impulsar, ¿no? Como aquel que dice la cosa Venga Vamos a impulsarnos bien Este es el primero Vamos a coger más cosas Para caer más Al fondo, ¿sabes? Del pantaneito ¿Vale? Vale Bien Pues chicos A saltar A ver si sale bien la jugada ¿Sabes? Bien Por allí Oh, uh Tío Encuentra la entrada Vale Vamos acercando aquí a la orilla O sea, es que pensaba Que había caído Pensaba que había caído Mucho más profundo ¿Sabes? Pensaba que me iba a ahogar A ver, por aquí Por aquí hay unas lianas Por donde se puede trapar Bien Vamos, por aquí Mira Aquí está otra vez ¿Esto se abre con la brújula o no? No Esto no se abre con la brújula ¿Qué os apostáis A que nos seguimos Encontrando aquí Chicos de Bass Los piratillas de Bass Un perro Un perro Lo más normal ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿O están matando? ¿Qué mala folla tiene aquí la gente, tío? A mí es que esto es Lo que me flipa, ¿sabes? Porque se supone Que esto es Una entrada secreta Que nadie lo ha encontrado En miles de años Y demás ¿Ves? ¿Qué hacen? Esa es la misma pregunta Que yo me estoy haciendo ¿Qué coño hacen aquí? Ahí están los chuchos Ahí hay otro, ¿no? ¿O no? Pues son imaginaciones mías Eso es otro, ¿no? Coño, ¿qué haces de los fuertes? Joder, tío Eh... Vida Joder A correr Tío, pero corre bien Tío, 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 tío Me van a matar Bueno Ya me han matado yo solo, ¿sabes? Porque caí yo, tío Pero es que, tío Me han puesto a ese pedazo de cabrón Hijo de la gran puta En un terreno Cerrado En un campo cerrado Y cualquier huye del bicho ese, ¿sabes? Joder Macho, qué suerte Y aparte, el perro ese Tendría que haber muerto a la primera, tío Este muerto Ese muerto Joder Y es que los perros que están ahí Al fondo Pues yo me hago la misma puta pregunta, tío Este Es que el back Es que el back lo ha llamado Y me están intentando a mí putear ¿O qué? Vamos a ir, vamos a ir más Vamos a ver Ostras, con el arco también estaría muy bien, ¿no? Espérate Tenía esto Esto de aquí Lo malo es que no tengo más puntería, ¿verdad? Qué rabia Esa es la cabezota, ¿verdad? Es que los perros se van a dar cuenta de que Y van a ladrar más de la cuenta Y van a Va a saltar la liebre, tío Y no quiero No quiero ¿Esto qué hace por aquí? Brillando esto al dinero, ¿no? Cojamos el dinero ¿Qué ha sido eso? ¿He sido yo? No, no Ah, aquí está aquí, tío Qué susto me he pegado, tío Yo digo, qué polla Ha sido ese suspiro Pues me Pues muévete un poco más, ¿sabes? Que un poco más me pienso que estaba yo solo Vamos a ver Ahí está Ahí está el colega ¿Dónde Polla Le apunto yo a este? Lo suyo sería que por la espalda no la tiene bien cubierta Podríamos lanzarle una piedra Que era con la T A ver si se da la vuelta y le meto en toda la nuca Vamos a intentar lanzar una piedra Ahí está Si le disparo ahí Joder Qué buena idea Qué buena idea, tío Ha sido un puntazo, tío Eso ha sido un puntazo ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Los perros estos cómo lo hacemos? Es que ya Yo creo que ya no queda mucho más, ¿eh? Entonces yo creo que Los voy a meter ya el tiro Definitivo, ¿eh? Tío, no ¿Os lo podéis creer? Que yo no veo Donde está La cabeza de los perros, tío Hemos levantado la liebre, sí Porque está Están los puntos rojos Están por allí, por el fondo Están viniendo Están viniendo Vamos a registrar el cadáver de este Que me da tiempo Una foto desgastada de su novia Vale, tienen que estar aquí, ¿eh? Claro que sí Vosotros Dad la espalda Vale, vamos a ver Ahí hay uno, ¿eh? A ver, chico Te saqueo ¿Vale? No te lo tomes como algo personal, ¿vale? Ahí hay uno No, ahí hay dos Tío Yo conozco una manera De cargarse a los dos, ¿eh? ¿Y es? Tal que así Uy Esto, esto, esto ¡No! No, que no veo nada Os lo juro por Dios Que no veo nada, ¿eh? Me han estado viendo a mí Y yo no lo he estado viendo a ellos A ver, ¿dónde están? Tío Ahí, ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Sí, señor ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos ¿Cuántos cuerpos? Cuatro, ¿no? Uno ¿Eh? Ya está por ahí ¿Dónde está? A lo mejor lo puedo ver por aquí ¿Quién habla? Aquí, coño Ahora ya sí se ha levantado la liebre, tío Estos dos Son los que he matado De un disparo Vale Este Y este Fuera Después Había uno más por aquí Escondido, ¿verdad? Yo he matado a cuatro Porque estaba aquí metido A lo mejor Era el que estaba aquí metido Me lo he cargado Vale, vale, vale Sigue el cable Para buscar otra ruta ¿Por qué? ¿No? Uy Pensaba que le había dado yo Al cambiar el arma, ¿no? Roba Tú solamente roba Oh, ostras, tío Qué susto, tío Qué vértigo me ha dado Por aquí Usad la tirolina Bueno Pues Ya tenemos a todo A todo el mundo Detrás nuestra Uno menos Dos menos Tres menos Tú has muerto, ¿no? Sí ¿Qué más me falta? Eh Alguien me está viendo Yo también Eh Para volarme la cabeza Primero me tienes que dar Y el que se ha quemado ¿Dónde está? El que se ha quemado Está Quemado Ahí está Perfecto, chicos Pues hemos limpiado la zona Oye Y con bastante eficacia Yo diría Pero sigo escuchando voces Sigo escuchando voces Lo que pasa es que No lo estoy viendo ya En el mapa, eh Pero tiene que haber Por ahí Otra persona más Mínimo Otra persona más Como esta Como esta Lo voy a dejar todo Tío ¿Qué hago? ¿Me tiro? Sí, no Me tiro, ¿no? No me queda más remedio Nada, me tiro Yo me tiro Hostia, tío ¿Lo habéis visto? Tío Que no ha perdido Nada de vida Y eso que ha sido La caída más grande Que ha hecho En toda la partida Y no se ha hecho nada Eso sí que era Para grabarlo, ¿sabes? A ver Tenemos aquí Una tirolina Que la he estado viendo yo ¿No? ¿Verdad? Una tirolina Que me va a llevar ¡Eh! No veo No veo No veo No veo No veo Ahí está Vale ¿Qué más? Ahí teníamos Los otros dos Que eran lo que yo Estaba escuchando De lejos Vale Vamos a utilizar La Tirolina Saqueamos A los que estaban Por aquí Este era El cuerpo quemado Este era El cuerpo quemado Que tenía Su compañero Que también Le he pegado Un tiro en la cabeza Bueno Como a todos Prácticamente Esto ha sido Una limpieza Bastante eficaz Y estaréis orgullosos De mí ¿No? Por lo menos Joder Esto por aquí Saqueado ¿Qué más? Ya está ¿No? Esto no pinta nada Ostras Tío Ostras Una pregunta Esos dos Si que me lo he cargado Yo Pero esos dos De ahí ¿No? O si Coño Que puntería ¿No? Coño Puede ser ¿No? Que a lo mejor Me lo haya yo cargado Desde ahí arriba No creo ¿No? Ah Menos mal La tirolina Tío Y yo digo ¿Cómo? ¿Qué polla? ¿Cómo polla? ¿Voy a llegar yo allí? Me he soltado Un chaleco Antibala También nos han dado Un kit médico Ya tenemos dos Cadena de oro Yo creo que ya La mochila ya se me va a llenar ¿Eh? Esto es munición Que también me va a venir De puta madre Munición Genial Y continuamos ¿No? ¿Por dónde vamos A continuar? Parece que por aquí abajo Quizás Sí Dinero También para mí Eh Para Eso parece ácido Ahí sí que no voy a entrar Eh Eh Alguien me ha visto Alguien tenía intenciones De verme Tío Uno Y Vamos a ver Chicos Ahí están ¿No? Uy Menos mal Que se ha quedado Bugueado Menos mal Que se ha quedado Ahí bugueado El chaval Cambiamos de arma ¿Qué? ¿Qué es lo que decía Que parecía ácido Lo que está ahí En el suelo ¿No? Que era mejor No pisarlo ¿No? Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Contigo Jason Y esto es una escalera Usa el andamio Para llegar Al agua caliente ¿Qué andamio? Este andamio Vamos a ver Tengo que llegar por ahí Pero No Debo de pisar El agua Pero no las rocas ¿No? Tío ¿Habéis visto? Ya está Se le acabó La racha de fortuna Jason Tío Ya otra vez Se ha caído Al suelo Y se ha hecho mierda Tío Que se doble Se doble el tobillo Con una facilidad Una facilidad Tío Bien Que si granadas No estoy utilizando Las granadas Ni nada de eso En verdad Tío El lanzacohetes Esto es también La gasolina Podría haberme Podría haberme cogido También lo de la gasolina Tío Hubiese estado muy bien En esta partida Bueno Continuamos Usa el andamio Para llegar Eso ya está hecho Vale Cruza el agua caliente Lo intentaré Supongo que habrá que evitar Los pequeños Los pequeños Heyser ¿Esos no? Supongo Sí Yo creo que sí Vamos Por aquí ¿Dónde está el Heyser? Está ahí Tío Tío Que le da tiempo A recargar Estás muy lejos Usa el francotirador Usa el francotirador Usa el francotirador Que te lo tengo dicho Tío Pues está chunguillo ¿No? El asunto Algunas veces ¿No? A ver Venga Ahora Ahora aquí Ahora aquí ¿Dónde está el Heyser? Está ahí Vale, vale No me preocupa No me preocupa No me preocupa Este sí me preocupa Ala Tuvo un saqueado Estás que mal suena ¿No? Esto suena mal Vamos a ir por aquí Vamos a saquear Esto no es saquear Pero esto es Quedarse con el Vamos a esperar Que no cuesta nada Joder, tío Un bazooka, tío Me han disparado Un bazooka, tío ¿No os parece que ya es como Matar la mosca cañonazo? Espera Coño Si están ahí todos, tío Vamos a ver ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Vamos a ver Son muchos Me van a ver, eh Me interesa cargarme A este A ese Que se mata ¡Ay, qué bien me ha venido, tío! Ha quemado a los dos Ha quemado a los dos No creo que vaya a venir No Yo creo que los dos han muerto Vamos a asomar la cabecilla Poco a poco Vamos a asomar la cabecilla Poco a poco Porque no me encuentro En un lugar estratégicamente bueno Aquí abajo Seguimos utilizando El arma de La metralleta Bueno, el fusil Esperamos a que esto salte Salta Tenemos que subir por ahí, ¿no? Ahí está la La liana Por aquí Eso no me importa Este no me importa Este es el que se ha quemado Bien Y cogemos y subimos Cruza el agua caliente Lincoln Supongo Dicen No Me Eh, 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 eh Escucho voces Eh, 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 eh Escucho voces A mí no me dais susto, eh Ostras Tú, saqué Pipa de crack Bueno Si no era yo Iba a ser el que te iba a matar Así que Ya tengo un cantor lo siguiente Bueno Chicos Nos vamos a enfrentar Coño Tío No, 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 no Me ha pillado Me ha pillado, eh Me ha pillado Pero bien pillado Pero tío Vamos a ver 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 Que me seguía yo quemando Ahí a los dons Esto, tío A ver Esto tiene que estar lleno A lo mejor de personas ¿No? Por aquí Ahí está lo de la brújula A ti te saqueamos rápido Pero si ni siquiera sabes lo que hay ahí de atrás Espérate Y ya verás como no vas a quitar la brújula Ya verás Ah, pues sí Se la queda Vale, vale Fallo mío Fallo mío Yo es que lo había visto en el anterior capítulo Pensaba que se quedaba ahí incrustada ¿Este es Lincoln? No, este no puede ser Lincoln Lincoln se merece Lincoln se merece Una tumba más ejemplar Aquí yo Llega a la entrada de la tumba El cuchillo estará adentro Vamos a ver A saltar Se supone que ya aquí Ya Se supone que ya aquí Ya así de verdad Que no deberíamos de encontrarnos a nadie ¿Vale? Y luego vais por ahí Seguro que salimos por ahí Y ahí es donde se encuentra nuestro coleguilla ¿Sabes? Seguro, vamos Vamos a ver ¿Dónde aterrizamos? Sin que no hagamos mucho daño aquí Aquí mismo, ¿no? Aquí no nos hemos hecho daño Vale, perfecto Tiene que haber otro camino Eh, vale Pero eso sigue siendo ácido, ¿no? Eso sigue siendo ácido Por lo cual Ahí están las lianas Por donde se acceden a las lianas Parece que por ahí Pues bueno, ya está, ¿no? Bueno, es que la caída esta Que también es bastante grande, ¿no? ¿Por dónde bajamos? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos a lo bestia, no? No Vamos a ir bajando poco a poco Vale, ya está Bajamos por aquí Bajamos por aquí Bajamos por aquí Eh, eh, eh Eh, eh, eh Esto es mucho ácido para mi cuerpo, tío Eh ¿Por dónde tengo que ir yo? Ahora no, por aquí Es que creo que ha subido O ha bajado la marea, ¿no? Ah Es que va subiendo y bajando Vale, 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 vale Ahora, 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 ahora Por aquí Por aquí Por aquí Mochila llena, ¿no? ¿Me ha dicho ya? Que es normal, tío Es que llevamos aquí una pila de... Hostia, y no hemos cazado No hemos cazado a los otros, tío Que nos hacían falta cuatro, tío Para mejorar las mochilas Eso no lo hemos hecho, tío Bueno, ya lo haremos Vamos a ver si lo hacemos hoy No lo sé Seguro que nadie ha visto esto En cientos de años Ah, esto ya sí Esto ya, esto ya sí parece más chino, ¿eh? Lin Kong Pues aquí parece que estás tú, tío Y estos fuegos Es totalmente normal Que durante mil años Se hayan mantenido encendidos, ¿sabes? Eh ¡Ay! Hay que escuchar la serpiente Por ahí también Vamos, va Yo he escuchado algo que no quería yo escuchar Coño Tío Son imaginaciones mías O yo ya escucho hasta un tigre, tío Tío, están muy cerca Están muy cerca Y no lo veo Tío, esto me está dando muy mal rollo, ¿no? Coño, vale Que es... Oh, tío El dragón este de cómodo Vale, vale, vale Me coincide Me coincide Ahí está bailando el hula hop Ostras, tío, tío Qué mal rollo Qué mal rollo me ha dado Es que, tío Es que sonaba Pues por aquí tiene que haber otro, ¿no? Aquí está, primo Ostras, tío Este tío estaba muy, muy loco Vale Se presupone que voy a recargar Qué es lo que hay por aquí Vamos a verlo un momentillo Antes de ir a la tumba en sí Una cosa que a lo mejor ahora luego se rompe, ¿no? Abre el sarcófago y coge el cuchillo Pues yo lo hago No te preocupes tú por eso, hombre Interactuar No, es que estaba loco, tío Es que lo que pasa es que le gustan las movidas suyas Pero con clase y con estilo ¿Ves tú? ¿Ves tú? Que yo iba a tener que salir corriendo por ahí No, no, no No, no No te pares, anda, por favor Ah, vale Un combo Un combo de tal Corre No te quedes mirando Ahí al final ¿Quién va a estar? Pues Bac Ahí estará nuestro colega ahí Para darnos la mano Ya verás tú Hemos salido de aquí De milagro Bac ¿No estás aquí? ¿Ah? ¿No estás aquí? ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo Voy de camino Nos vemos en mi casa Hostia, tío Pues ahí ¿Ves? Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Porque ahí no me ha No me ha seguido Está muy bien, está muy bien Sí, señor ¿Dónde está la cabaña de vaca? ¿Dónde está la cabaña de vaca? Está aquí Está aquí ¿Y nosotros dónde hemos aparecido? Con la broma de De meternos en la tumba ¿Habíamos empezado por aquí? Coño Pues estamos aquí, ¿eh? Hemos hecho un caminillo largo, ¿sabes? Por debajo de la tierra Entonces Es una tontería que vayamos Aquí, a estos dos En todo caso Nos vamos a acercar Y vamos a terminar El AM12 Por cierto De animaluchos Como vamos por aquí Es que me interesa esto Es que me interesa mucho esto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a este campamento Nos libramos de él Y ya está Yo creo que ya está Y yo creo que ya está Pero es que tengo muchas ganas De cazar cuatro de estos, tío Es que a lo mejor A lo mejor lo hago, ¿eh? Vamos Lo liberamos Liberamos esto Conseguimos cuatro Mejoramos la mochila Y damos el capítulo por terminado Venga Lo vamos a hacer así Sí, que sí, que sí Que me hace falta una mochila Mucho más grande Si eso yo ya lo sé, tío Se supone que está Está allí arriba, ¿no? Que yo tengo un problema, tío Bueno, no Tengo un problema Sí, ¿no? Como que me va a merecer mejor Irme por aquí Y por este caminillo de aquí Más que por aquí abajo, ¿verdad? Que si no va a ser mucha vuelta Pues tengo supuestamente Un camino detrás mía Que es este de aquí Este camino de aquí Que si yo lo sigo Encontraré alguna vez Un coche O eso me han dicho Algún día Este capítulo a lo mejor Pues bueno Con esto ya Este capítulo va a ser más largo Y ya está a punto Así que no hay que darle Más vuelta a la cabeza Este capítulo va a ser más largo Ahora sigue corriendo Anda, majo Esto es de los míos, ¿no? Sí, esto es de los míos Está aquí Ahí, aquí Ayudando a la peña Ahora para que sea mi colega El perdido, ¿saben? El otro colega Que es el que supuestamente Estamos rescatando Es decir, que le estamos Ayudando al Al loco Hijo puta de Bach Precisamente Oye, ¿y si os bajáis? Y me dais el coche No lo habrán pensado, ¿verdad? En dármelo Es mucha faena Para ellos, ¿sabes? Porque ya que no hacen nada Cuando yo estoy atacando Un pueblo entero, ¿sabes? Pues que mínimo Que me den los coches, ¿sabes? Bueno, ya está No nos vamos a cabrar con ellos En total Si son 200 metros más ¡Eh! Ojito Yo no te quiero a ti, ¿eh? Vete con las cabras Que yo ya tengo Mis movidas ya Bastante serias Aquí hay un coche, ¿no? Esto es un coche Ya ves tú A 200 metros Que hemos encontrado un coche Anda, ven Alégrame la vida A 100 metros, anda Ah, no Pero espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que yo me estoy equivocando La movida es que, claro Es que me estoy yendo Como hacia la misión Vale, vale, vale Mía culpa, mía culpa ¿Qué hay por aquí? ¿Otro dragón de Komodo? Ahí hay uno 100 metros No veo Nos vamos a parar aquí Nos vamos a parar aquí Tío, es que están Los dragones de Komodo Están por ahí Lo estoy escuchando Y me están dando mucho Me están dando mucho miedo Chicos, nos vamos a agachar Vamos a sacar el franco Sabemos que hay un perro por ahí Vamos a ver Ahí está el perro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ahí en casa? Eso es otro Coño Es que esto está lleno de perros ¿Eh? Ah, mire, mire Están atacando un dragón de Komodo Genial Maravilloso Genial Tío Tío, vienen para acá Es que están intentando Están, están, están Me están agobiando Me cago en la masa ¿Dónde está la alarma? Esto no tiene alarma ¿Verdad que no? Esto creo que es fácil Porque yo creo que vamos a tener Simplemente que cargarnos A los bichos estos ¿Alguien más? No, ya está Este, bueno Este campamento Sin lugar a dudas Es el más fácil de todos Tío, que alegría Chicos Puesto y liberado No detectado Normal Y ahí están los colegas De antes, ¿sabes? Anda, anda, anda Que tienen Que tienen esto Unas caras, tío Sí, hombre Que yo no tengo Nada o otra cosa Mejor que hacer Pero hacerlo vosotros Desgraciados Y hacer algo En este juego Este posiblemente Haya sido muerto Por el dragón de Komodo Posiblemente Vamos a recuperar Bala Munición Un kit médico Esto es que no vamos A conseguir nada Tarjeta de memoria Dame Vamos a vender Vender todo lo que no nos interese Que son 16 objetos 300 pavos Munición Nos gastamos la mitad Perfecto Es que no tienen Ni el detalle De regalarme la munición ¿Sabes? Encima que le estoy ayudando Y no me dan Vale Perfecto Pues chicos Vámonos Vámonos aquí ¿Veis lo verdecito Que ya está el asunto, tío? Me falta quitar Estos dos de aquí Del norte, tío Y todo el norte Es nuestro Vámonos aquí No, estaba aquí El dingo este Vámonos aquí rápido Lo marcamos Los dingo estos Aquí Más o menos Por esas zonas Por donde me los tengo Encontrar Y listo Vamos a ver Qué forma tienen Los animaluchos Es que no me ha parecido Verlos en todos los juegos Estos son buenos ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Sí Cuidado conmigo A ver los dingo Cómo son, tío Necesito cuatro Necesito cuatro Con cuatro Yo soy feliz Creo Todo esto Lo estoy diciendo De memoria Luego tengo narices De 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 mirar Lo que me hace falta Y Y equivocarme ¿Eso qué es? Esos no son O sí No, esos son cerdos ¿No? Esos son cerdos ¿Dónde están los dingo? Esos son lobos De toda la vida Y Se acercan Se acercan Se acercan Pero no sé por dónde Ah, que estos son los dingo Creo, ¿eh? Estos son los dingo Vamos a verlo ¿Ves? Esto es piel de dingo Ay Que soy una especie De perrete Ostras Tío, que sois Sois vosotros Vale, vale, vale No, es que yo ya pensaba Ya me están puteando Otra vez la caza Un lobo O lo que sea ¿Sabes? Yo ya pensaba No Vale, vale, vale Vale, vale Que son los dingo De los que yo me tengo que cargar Vale, ya llevo otra vez Uno más, por favor A ver, como son depredadores Pues lo que me interesa es Que me vuelan Que me encuentren Esos son cerdos No me interesan Oh, tío Me falta uno Por favor Uno más Uno más Ahí están Ahí, ahí ¿No? Los besos son perros Normal y corriente Estos son chuchos Estos son chuchos Ya verás tú O son dingo Estos son dingo también De puta madre, tío ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con Otro más? Venga, nos vamos a quedar Con otro más Venga Por si la mosca Total Ahora vamos a crecer Nuestra mochila Vamos a hacer crear Una mochilita mejor Mochila 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 de alta capacidad Mochila ampliada Necesita Cuero de oso Inmortal ¿Y cómo se consigue Una piel de oso Inmortal? Esta tiene ya 64 Entonces yo ya he ocupado La mitad por lo menos Bueno Ya está Está muy bien 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 Pues chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Ya hemos conseguido Los dingo Ya hemos conseguido Ampliar nuestro Nuestra mochila Hemos hecho una misión Y hemos Y hemos Resultado también Otro campamento El más pequeño de todos Yo creo, ¿sabes? De todo el juego Pero bueno Chicos Pues nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Hasta luego